Cisneros Media y el Fondo de Población de las Naciones Unidas continúan con los esfuerzos para abordar el tema de la prevención de embarazos a temprana edad y en esta oportunidad nos recordarán que mientras los adolescentes estén bien formados e informados irán alcanzando sus metas. Si bien es muy cierto que es lindo tener un niño, tener un bebé, hay que esperar el momento adecuado, un niño requiere de mucho tiempo, de mucha atención, probablemente de cuidados médicos, económicos, entonces hay que esperar el momento, el nombre de la campaña bien lo dice, si te apuras que ganas, espérate, vive las etapas de tu vida, aprende a soñar, a descubrirte, a estudiar, a viajar y cuando llegue el momento adecuado podrás hacerlo. Tenemos que ser conscientes, estudiar, prepararnos como personas para que en un futuro podamos dar vida a alguien más. Si te apuras, que ganas.